Compañeros de Blu Radio, pues seguimos recorriendo las calles de Bogotá después del fuerte temblor que se sintió en las últimas horas. El distrito ha priorizado la revisión del World Trade Center en la calle 100, muy cerca a la carrera séptima. Me acompaña a esta hora el gerente de este centro internacional, Diego Cordobés. Cuéntenos un poco cuál es la situación actual del edificio después de que se reportaran en redes sociales una pariente grieta. Perfecto, sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. El edificio no generó ningún tipo de afectación con el temblor que se registró a mediodía. Las dilataciones entre las torres B y C del edificio que se están mostrando por redes sociales es una dilatación de construcción desde el inicio de la construcción hace cerca de 40 años. Son edificios que son tres torres independientes, la torre A, la torre B y la torre C, que tuvieron un método constructivo de placa flotante, lo cual permite que cada una de las tres estructuras tenga movimientos de asentamientos independientes. ¿Es decir que en estos momentos no hay una afectación por el temblor? No hay ninguna afectación por el temblor. Ya se hicieron inspecciones visuales en toda la estructura del edificio, en la verticalidad y en los asentamientos, y no se ve ningún tipo de afectación. Por eso se dio una normal reintegración de todo el personal a las diferentes instalaciones. De todas formas, se está contactando y se está adelantando una comunicación oficial por parte del Cuerpo Especialista de Estructurales que nos colaboran con las revisiones trimestrales del edificio para corroborar lo que estamos diciendo acá. ¿Y tuvieron contacto también con el distrito? Así es, así es. Listo, muchísimas gracias. Los dejamos con estas imágenes sobre lo que ha generado un poco de incertidumbre en cuanto a la infraestructura del World Trade Center después de este temblor. Pero como ustedes lo escuchaban, pues el gerente descarta cualquier afectación después de este movimiento telúrico que se presentó y se sintió muy fuerte en la capital del país.